Amar es cuando solo sueñas sin llevártela lejos Amar es cuando tú la ves y se quedan tus ojos Amar es cuando te das cuenta de que ella lo es todo Por amar te robaría una estrella y te la regalaría Por amar te frutaría los mares solo por abatarte Por amar te juntaría la lluvia con el fuego y amor Por amar te daría mi vida solo por abatarte Por amar te robaría una estrella y te la regalaría Por amar te frutaría los mares solo por abatarte Por amar te juntaría la lluvia con el fuego y amor Por amar te daría mi vida Ay mi solo